1, 2, 1, 2, 2 1, 2, 1, 2 Vamos a ver la canelera pues Dice la canelera Vamos Porque la baila de la raza de Santa María Es california ya Dice Y otra las mujeres Chiquititas A mi compo Edgar A ver como la mueve mi compo por acá Vámonos Puro Sinaloa Baile de mí, baile Sufríbanos en el otro Vámonos Ya te vi de esa parrita Ya no te pierdo de vista No verás pero parece de las que te vuelven y listas No te pierdo de vista No te pierdo de vista No te pierdo de vista Y ahora te vas a ir conmigo y aunque tu mamá no quiera La pedra Dale wey Si a la mona es el pico de esas que va a ganar la boca Dale wey Para que te pasen a hacer tiros en la pistola Dale wey Si hay alguno que se pique porque te traté de amore Dale wey No le te ponen balas o madre mía los pelones Es de una sinvergüenza 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 Dale wey Dale wey Dale wey Dale wey Dale wey